¿Cuál es la primera parroquia en Melbourne, en Australia? Yo fui un sacerdote muy novato, muy jovencito, en mi primera parroquia en Melbourne, en Australia, mi ciudad natal, cuando, por unas casualidades de la vida, que no voy a contar porque es muy largo, fui cooptado al servicio diplomático del Vaticano, de la Santa Sede, y llevado por enuncio apostólico de Pakistán un monseñor, un arzobispo italiano, Emanuele Clarizio, que fue enuncio apostólico en Karachi. Me tenía ahí por una experiencia de unos meses, porque sintió que yo podía aprovechar mucho ese tiempo, me tenía mucho afecto, era un amigo de mi familia, familia muy católica, muy irlandesa, en Australia. Entonces, él, mientras tanto, había sido nombrado, nuncio en República Dominicana, y él se fue para Roma a organizar su viaje a Santo Domingo, etc. y me dejó como interino allá en Karachi. Y me mandó una carta pidiéndome que yo fuera con él como secretario personal a Santo Domingo. La cosa es que él era un hombre muy aburrido con la gente que nos rodeaba, y unos burócratas arribistas tratando de subir en el escalafón del Vaticano para llegar a ser importantes. Y él era un hombre muy pastoral, le importaba la gente, le importaba la misión de la iglesia para con los pobres y la gente de la calle. Era un hombre muy bello, muy bello. Entonces, él quería tener un curita como yo, que era en esa época muy interesado como él, en estar como pendiente de los problemas sociales, etc. Entonces, me llevó a Santo Domingo, en resumidas cuentas. Volví a Australia y me conecté con un grupo de curas irlandeses que tenían misión en Lima y también en Santiago de Chile. Y finalmente volví a América Latina como misionero, por decirlo de alguna forma, de Sotana Blanca, en las barriadas muy pobres de Lima, donde trabajé un par de años. Tuve muchos problemas con los jerarcas de la iglesia, porque estaba pensando en una forma muy distinta de la iglesia tradicional, lo que pasó a muchos sacerdotes jóvenes de mi época, obviamente, y muchos como yo salimos también. Entonces, fui invitado por un obispo peruano a trabajar con él en la sierra, en las montañas, en Cajamarca, la ciudad del norte de Perú. Era un obispo maravilloso. Yo he tenido mucha suerte con mis superiores religiosos. El arzobispo de Melbourne, que fue un hombre irlandés, con quien yo tuve una gran amistad en los últimos años de su vida, murió repentinamente e inesperadamente a los 100 años de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, por lo menos, un maravilla de hombre, Daniel Mannix, una figura enorme en la historia, incluso de Irlanda en un momento, y de Australia también. Y después Clarizio, en Santo Domingo, y después Pepe Dammert Bellido, que me ha visto en Cajamarca, en el norte del Perú. Pero Pepe vio, después de un año ahí, que yo estaba fuera de mi lugar, y me dijo, anda por el mundo y busca tu sitio. Y me dio una carta para cualquier obispo o cura que me encontrara, que me diera una mano. Y yo salí echando dedos desde Cajamarca, bajando por la Panamericana a Chile, pasando por Lima, obviamente. Tenía contactos y amigos y trabajos en todas partes. Demoré un año para dar la vuelta. Pero mientras tanto había estado en Colombia, en Medellín, visitando un sacerdote amigo en Medellín. y conocí el grupo que llaman Golconda, que era un grupo de sacerdotes de izquierda, más o menos inspirados, más que nada por la imagen y el ejemplo de Camilo Torres. Algunos habían sido seminaristas con Camilo. Y encabezados ellos por el obispo de Buenaventura, Monseñor Gerardo Valencia Cano, un hombre muy bello. Otra figura en la iglesia como obispo que yo conocí y admiré muchísimo. Entonces, estando allá en el Coño Sur, como dicen en Santiago y después en Buenos Aires, pues decidí que volví a Colombia. Escribí a René García, que era el sacerdote bogotano, como la figura carismática del grupo, a ver si me recibía aquí a trabajar con ellos. Y volví también por Brasil y tal, y finalmente por Río Amazonas llegué, después de nueve meses dando esa vuelta, empapándome de lo que es el continente. Como un hombre irlandés, australiano, necesitaba como tiempo para meterme en este mundo tan distinto del mío. El trabajo mío en Golconda, en ese grupo, fue un poquito un trabajo que yo llamo de estafeta, en el sentido de llevar mensajes de una parte a la otra. Como yo era un curita suelto, sin ninguna ubicación, ninguna jurisdicción de alguna diócesis, realmente ya había salido de cura. Aunque nunca salí, porque cuando me di cuenta que estaba tan lejos de eso, no tenía a quién pedirle permiso. ¿Por qué tenía que escribir una carta a un señor de una falda blanca en Roma para ver qué es lo que tenía que hacer con mi vida? Yo ya había decidido qué iba a hacer con mi vida. Entonces, y además como me dijeron que el sacerdote es una cosa que te marca indeleblemente al alma, y me pusieron las manos encima de la cabeza, y me dijeron sacerdos en eterno, sacerdote en eterno, para toda la eternidad. Entonces, ¿cómo iba a salir de eso? Entonces, simplemente dejé eso, pero quería colaborar con estos curas, porque estábamos todos tratados de hacer la revolución, de eso se trataba, de cambiar todo el sistema, de tumbar las viejas estructuras y toda la cosa. Entonces, me pusieron a andar por todo el país, manteniendo una cierta cohesión entre los curas, mandarme a curas en el Cauca o en los Valle, también en Medellín, también en Santander. Entonces, ayudó a conocer mucho el país y todas las distintas culturas del país, además. Fue una buena introducción a Colombia. Además, era una época en que había una plétora de estudios socioeconómicos, históricos y tal. Era la época de Mario Arrubla, de la editorial La Carreta, de Comienzo de la Oveja Negra, todos esos pequeños editoriales publicando estudios muy nuevos, la nueva historia, Jorge Orlando Melo, Chirao Mejía, estudios sobre las raíces de los problemas socioeconómicos y políticos del país. Una historia contada por primera vez, en cierta forma. Entonces, se refleja un poco en el libro mío sobre Camilo, porque el libro que finalmente escribí sobre Camilo Torres, tiene toda una historia de fondo del país, muy inspirado en mis lecturas en esa época. Era un momento especialmente estimulante, en los años 60. Camilo realmente hizo un enorme impacto. Pero Camilo viene de Lobaina, y en Lobaina hay influencias progresistas, renovadoras. No tanto. No tanto. Esa escuela de Lobaina que tiene mucha influencia acá. Sí, eso es cierto. Eso le abrió la mente a Camilo, porque el sociólogo estudió y entendió los problemas, etc. Pero lo que lo radicalizó a Camilo, no fue Lobaina, a mi modo de ver. Fue realmente su contacto con los estudiantes en la nacional, y el momento de la revolución cubana. El día, o el año, o el mes, prácticamente, creo que Camilo regresó de Lobaina a Colombia para tomar su trabajo como capillán de estudiantes y profesor de sociología en la nacional, coincide con el momento en que Pineda y Elche y Camilo Cienfuegos y compañía entran victoriosos a la Habana, con palomas blancas posando en sus hombros y así como una cosa mesiánica y religiosa. Y eso llamó fuertemente la atención de Camilo y a toda su generación, ¿no? Y entonces, y toda nuestra generación, porque soy más o menos de la misma generación, poco más tarde. Entonces, después, como estaba con los estudiantes, los estudiantes eran los más radicales y quienes fundaron el ELN, el Ejército de Liberación, eran estudiantes que fueron a Cuba y volvieron ya a buscar cómo armar un grupo de insurgentes con campesinos, con la teoría de Che Guevara, del foco guerrillero y todo lo demás, y con la bendición del mismo Che. Entonces, eso fue el mundo que lo radicalizó, a Camilo, a mi modo de ver, más que nada. Pues yo fui un curo que salí de los cámarines. Sí, sí. Por eso uno piensa que hay afinidad, digamos. Sí, hay afinidad. No pareciera que fuera una casualidad que fueran sus tres biografías. Sí, lo que pasa es, Rocío, es que yo no inventé la idea de escribir el libro de Camilo. Fui buscado porque era un cura revolucionario que sabía escribir y estaba en Colombia con la gente cerca a Camilo. Es que yo hago los libros no porque me inspiran, sino porque tengo que vivir de algo. Yo salí de cura y no sabía qué hacer. Y me inventé como escritor. Y cuando me ofrecen un contrato para escribir un libro, lo escribo. Y me ofrecen los contratos porque soy un cura revolucionario y entonces ya entiendo cómo es la cosa. ¿Cómo es ese mundo? Soy el propio. Bueno. Para eso. Pero no es que se... Ay, voy a inspirarme en este personaje, ¿no? Bueno, esto ya creo que no... Como yo no creo en nada, para comenzar. Absolutamente en nada. Eres un escéptico radical. Y no escribo un libro para tratar de convertir a nadie a nada, sino a ver si puedo conmover a la gente con un cuento. Sí. Esa es la idea. Bueno. Es un hombre de arte. Es un tipo que trata de ser artista. No. Es decir, ¿qué cambios generó? No. Es decir, ¿qué cambios generó? Yo no creo que generó ningún cambio. El hecho de que haya sonado en el resto del mundo, no sé cómo se mide un cambio. Mucha gente sabía de su existencia. Mucha gente, pues, querían saber de él. Tanto que el editor gringo me contrata a hacer un libro para el público norteamericano, pues, básicamente, porque quieren saber cómo es eso, un fenómeno histórico. Que eso haya cambiado fundamentalmente la vida, no sé. En ese momento, el acto de cambiar era parte de una cosa que estaba sucediendo. La gente estaba levantada, jóvenes, en grandes movimientos masivos, contra la guerra en Vietnam, contra la bomba, ¿no? Hay mucho más peligro ahora de una guerra nuclear que entonces, pero en ese entonces tenían conciencia de eso. Y marchaban en miles y miles por las calles de Washington y de todas las ciudades del mundo, Australia también. Entonces, y contra la guerra en Vietnam. Entonces, en ese contexto, los curas, los curas Berrigan, dos hermanos, unos jesuitas y otros de otra congregación, se metieron, forzaron entrada al Pentágono para quemar las tarjetas de los reclutas para la guerra en Vietnam. Fueron apresados y etc. Entonces, se negaron a pagar sus impuestos. Sufrieron años de cárcel. Berrigan, jesuita y un muy importante poeta en su momento. Entonces, todo eso estaba sucediendo. Camilo es parte de eso, ¿no? Parte de un mundo que está en cambio. O sea, lo que realmente cambió más que Camilo sería la toma de poder en Cuba por parte de los guerrilleros de la Sierra Maestra, ¿no? Eso sí fue un cambio. Y eso cambió muchas cosas en América Latina. Obligó a Kennedy a obligar a los gobiernos de América Latina a hacer alianza por el progreso y a hacer reformas agrarias, ¿no? Para evitar que nos pase lo que pasó en Cuba, ¿no? Etcétera. Ese tipo de cosas sí cambió. El sacrificio de Camilo impactó. Pero, ¿cómo me diera el cambio? Obviamente, en Colombia no ha habido un gran cambio. Fue una inspiración, sí, de mucha gente. Pero un gran cambio. O sea, un catalizador, un símbolo de lo que podía, ¿o qué? Pues yo tengo el retrato de Jaime Arenas en el libro El guerrillero invisible a propósito de cómo lo mataron vilmente en la calle, ¿no? Y cómo eso fue celebrado por los guerrilleros. Y trato de explicar esa patología de los guerrilleros del ELN. En el caso de Ricardo Lara, cuando yo tuve encuentros con los jefes del ELN, porque me buscaron cuando yo estaba haciendo el libro, yo no los busqué a ellos, pero ellos me buscaron y los encontraba en distintas partes, en Venezuela, en Havana, en Europa. Y en cada encuentro con un comandante de esa organización, yo siempre empezaba diciendo, mire, para aclarar las cosas, yo simpatizaba mucho con ustedes hasta el 14 de noviembre de 1985. Y se ponen así, ¿no? Porque saben a qué me refiero. Me refiero al hecho de que ellos mismos hayan mandado matar, bajo órdenes de Cura Pérez, además, a Ricardo Lara, indefenso, caminando por la calle frente a su casa, en las narices de su mujer y sus niños chiquitos, ¿no? A quemar ropa en la calle como un cerdo. Eso es un crimen y, además, un gran error político de ustedes mismos. Y no han hecho sino justificarlo desde entonces. A mí me lo... Yo me cansaba de oír sus justificaciones, ¿no? Y sus explicaciones. Eso no tiene justificación, es un crimen. Entonces, eso aclaró el aire. Despejó el aire. Pero ellos, como son tan cerrados a cualquier cosa que huele a crítica o autocrítica, ellos no entienden de eso. Entonces, no lo tomaban como una crítica. Ellos saben que tenían la razón. Saben tener la razón en todo porque son divinas. Tienen la revelación divina, yo no sé. Pero es la gente menos dialogante y menos, sí, menos abierta que uno puede conocer. Por eso están como están. Pues cuando yo fui entrevistado por Francisco Pacho Norte en el año 73, 74, yo estaba todavía escribiendo la novela, digo, la biografía. Pero con una biografía contada como una novela. Entonces, Pacho me buscó para mis aportes a la visión, la imagen de Camilo. Incluso me contrató para hacer una introducción en inglés para una versión que iba a proyectar creo que en Canadá. y yo caminando por la Universidad Nacional. La plaza Chegui. Sí, sí. Y estoy echando una carreta ahí sobre Camilo y Colombia, que me admiro ahora viendo eso porque, por un lado, la soltura que yo tenía para tan sucintamente expresar lo que era Colombia en ese momento y lo que había sido la figura de Camilo. Y también me aterra cuando lo vuelvo a ver porque veo que todo lo que decía en ese momento es aplicable a Colombia hoy. No ha cambiado nada si no se ha agravado. Pero realmente los mismos problemas, básicamente. de injusticia, de exclusión y de opresión y de miseria, etc. No han cambiado en lo esencial. Solo se ha agravado en el sentido que hay muchísima más gente. Había 12 millones en esa época y ahora son 50. ¿Cuál es el drama de Camilo? Sí, llevo más de 20 años haciendo un guión de cine, de ficción, basado en Camilo. La idea que tengo es pensando dónde está el drama de Camilo. Uno tiene hora y media para una película, no quiere tratar de contar la vida de Camilo. Pensé en el drama de Camilo. El drama de Camilo quiere situarlo en las últimas como 48 horas o poquito más o menos de su vida en Bogotá. Cuando está en el apogeo de su movimiento político nacional en todas partes de las plazas públicas, el Frente Unido, etc. Y lo llama a presentarse a tomar las armas en el monte. Y está comprometido con los guerrilleros. Pero se da cuenta que es un error, que no es el momento, que es precipitado, que estamos en pañales, ¿no? Que va a desperdiciar todo y posiblemente perder su vida inútilmente. Y entonces es ese drama. Tengo dos mujeres en el drama, que son las dos mujeres de su vida. ¿Qué temi? Gidme la llamo Yvonne, porque no quiero ser demasiado biográfico. Ya, 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 ya. Y la mamá, Isabel. Isabel. Isabel sabe que están... Gidme o Yvonne está... Es una francesa fanática revolucionaria que ha venido a hacer la reunión con Camilo, enamorada de Camilo, empujándola a tomar las armas, no sé qué. Y la madre, muy posesiva como lo era, en realidad, Isabel, adorable. Yo la quise mucho a Isabel Restrepo. Terminamos siendo... Yo voy a ella, casi diría que me adoptó como otro hijo. Fue muy linda la relación y el amor que tuve con ella. Y ella está en mi novela, en mi película, en mi ficción. Ella está... Tiene conciencia de que están haciendo algo con Camilo. No sabe exactamente qué es, pero sabe que no conviene. Y tiene la intuición de madre, el olfato, y tratando de impedirlo. Y todo está jalado entre esas dos mujeres. Es decir, como si estuviéramos 50 años atrás y no hubiera pasado nada. Eso es lo que pasa en Colombia. Suceden muchas cosas y no pasa nada. Es lo fundamental, ¿no? Es lo fundamental. Obviamente, Camilo, cuando va para el monte, la guerrilla son 20 o 25 muchachos mal armados con viejas carabinas y fusiles, rifles de fisto y qué sé yo. Es un chiste al lado de la guerra que se ha armado en este país, ¿no? Camilo no podría haber imaginado las masacres, masivas masacres, de los paramilitares, de los 50 mil desaparecidos, ¿no? Y de los 6 millones desplazados, ¿no? De hecho, las dimensiones de la tragedia en Colombia hoy. Aquí, sentado en mi apartamento y charlando contigo, y voy ahora a un buen almuerzo, uno no siente esa tragedia, pero están viviendo esa tragedia en los campos de Colombia y en los barrios también. Y mucha gente, miles y miles de madres que han perdido a sus hijos, que no saben qué pasó con ellos, desaparecieron, ¿no? Los desaparecieron, los del Estado, tanto y no solamente los paras, los agentes del Estado también están muy involucrados en los crímenes. Entonces, esas son las dimensiones que a mí no sabía que las cosas estaban mal, ¿no? Y que las estructuras de poder habría que cambiarlas. Pero a lo que iban a conducir, esa cosa no volvió a pasar. Porque estábamos saliendo de la violencia en los años 50, ¿no? Sí, muy bien, sí. Y el proceso de paz de La Habana, ¿usted le ve alguna luz de esperanza en eso? Hay que cerrar los ojos y hacer un acto de fe. Aunque alguien me dice que la fe es creer en lo que uno no cree. Me parece una buena definición. Pero en el fondo, pues, esperemos que sí. Pero yo pienso que, y lo digo en un artículo que van a publicar el martes en El Espectador, a regañadientes. No lo digo a regañadientes, sino a ellos lo publican a regañadientes porque me lo pidieron. Digo que es imposible que los comandantes de las FARC no sientan un cierto sinsabor al firmar ese fin de conflicto. Cuando uno piensa que es lo que van a recibir a cambio. una participación en esta pseudo-democracia con la gran desventaja que están armados solamente con sus palabras y su buena voluntad, se supone, y en compañía de una izquierda fragmentada y en ocasiones hasta venado, tratando de construir o lograr la sociedad que dibujaron tan brillantemente, a mi modo de ver, en el discurso inaugural de Iván Márquez en Noruega hace tres años. Ojalá lo pueden hacer, pero creo que es muy para arriba. Lo que uno entiende de las reformas que han acordado con el gobierno son unas cosas que cualquier gobierno decente, liberal, debería haber aplicado hace muchísimo tiempo. No es una gran revolución, son cosas importantísimas, sobre todo en lo agrario. Y sin embargo, primero hay que ver si se traducen en leyes. Es el otro paso. Y encima de eso, el gobierno actual de Juan Manuel Santos, su política agraria va, si se puede llamar así, se va completamente en contra de lo que están firmando, su propio gobierno fue firmando en La Habana. El concepto agrario que tiene este gobierno es entregar las grandes tierras a las grandes compañías de agroindustria y convertir a los campesinos en proletariado rural. O sacarlos de la tierra o de todo, si no están ya desplazados. Entonces, eso no me parece muy prometedor. O sacarlos de cobertor. O sacarlos de cobertor, ahí se va con la gargsightura, y a las puertas que le daño, en las puertas que le daño no se va con él. El tabaco de cobertor, que no se va con él en el . Especial es el otro paso.